La semana pasada tuvimos oportunidad de hablar de una situación que se está dando en el barrio 2 de abril. Estuvo aquí la concejala Valeria Solterman, que a su vez había hecho la exposición en el Consejo Municipal a propósito del traslado de educación, lo que eran las clases de inclusión educativa, hacia la vecinal del 2 de abril. Bueno, queremos que nos cuente el doctor Cáceres y la profesora Vecchio a qué se debió ese traslado y cómo se está garantizando la continuidad de las clases para la gente que concurre a estas prácticas de educación inclusiva. Bien, bueno, antes que nada muchas gracias por la oportunidad de poder comentar en lo que estamos trabajando. Nosotros, iniciada la gestión, encontramos una necesidad desde el ámbito de lo social y la salud de una problemática que tenía que ver con un fenómeno social que nos complica en el país, que es el consumo problemático. La ciudad cuenta con una estructura física que es conocida como el DIAT, pasó de varios nombres, pero finalmente DIAT, en donde se concentraban, según nuestra primera evaluación, actividades sociales sin una relación directa con la esencia primitiva de ese dispositivo, que es dar respuesta de tratamiento a aquella persona que atraviesa la dolorosa situación de consumo. Por eso, luego que el Intendente nos pidió que pongamos líneas de trabajo con mucha fortaleza, creo que estamos en las postrimerías de un hecho histórico en la ciudad, de poder dar respuesta de manera integral a través del primer centro ambulatorio, que lo hace el sistema público en la ciudad. Hoy no cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinarios, trabajamos fuertemente en eso para que ese DIAT que se originó como estructura para la contención y el tratamiento de las personas con consumo problemático, hoy sea lo que tiene que ser. Un centro de día que va a trabajar entre 10 y 12 horas, dirigiendo todas sus actividades al tratamiento y a la prevención de la temática del consumo problemático. En ese contexto, durante el periodo de evaluación y cuando se consolidó el equipo, un equipo de más de 15 profesionales, 7 u 8 talleristas que trabajan en la estructura, que ya empezaron la actividad, a pesar de que se va a inaugurar en estos próximos días, pero ya empezó el ejercicio del trabajo, dedicado plenamente a las personas con consumo. En ese contexto tuvimos que rediseñar aquellos espacios que se decidió en la gestión anterior, que vayan ocupando ciertos estamentos de la municipalidad, como educación, como el punto digital, como el servicio local de niñez, teníamos un dispositivo de la provincia de salud mental. Esos dispositivos se han mudado, migrado en este último tiempo, porque queremos cumplir con la esencia principal de para qué es el diate. ¿Qué va a encontrar ahí? Una persona tiene un adicto, un chico con consumo problemático, un adolescente, un joven, no sabe a dónde recurrir, que ese es un problema gravísimo que hay en la ciudad hasta ahora, no sabe a quién apelar, quién le puede dar una mano, es difícil a veces llevarlo a la persona que tiene el problema, porque la misma patología hace que esté con la negación por ahí del problema que tiene. Bueno, ¿qué es lo que va a encontrar en el diate? En el diate va a encontrar un grupo de trabajo dedicado plenamente a la situación de consumo, con la propuesta desde la gestión... Sí, grupo de trabajo que sería profesionales, médicos, psicólogos, ¿qué sería? Son médicos, psicólogos, médicos de diferentes especialidades. Ahora yo, si querés, te da un poquito más lo que es el proceso que armamos. Nosotros lo que queremos es que la persona o la persona o el familiar que tiene la problemática instalada en la familia o en el núcleo de relaciones afectivas más íntimo, tenga una respuesta a través de números que vamos a publicitar en breve, para que al otro día, o si es un viernes de lunes mismo, tenga una entrevista con un equipo de asistentes sociales y psicólogos que hacen una evaluación de la situación y ejercen la primera oferta de tratamiento. Esa oferta de tratamiento puede tener terapia individual psicológica, terapia grupal psicológica o talleres que están distribuidos desde la temática del arte, del deporte, de la música, desde la alfabetización digital, de dar distintas herramientas terapéuticas, es el concepto que cambia, bien dirigido a la problemática. También el diate va a contar con la supervisión de qué se da de comer, vamos a dar tres comidas, desayuno, merienda y un almuerzo, para aquellos usuarios que transiten muchas horas, la intención nuestra es esa. Médico psiquiatra, un médico clínico que hará una valoración de las personas que transitan su vida ahí, y un equipo de operadores y de coordinadores atentos a la trayectoria de cada una de estas personas. También hemos trabajado codo a codo con instituciones, sobre todo de la iglesia, de la iglesia evangélica, con la cual en el Consejo de Pastores fuimos muy bien recibidos y nos pusieron a disposición mucho de la estructura que ellos tienen en los barrios, trabajando en esta temática. Entonces, el diate hoy apunta e inicia un trabajo dedicado plenamente a la población que padece este problema y este flagelo para nuestra sociedad. Perfecto. Norma, ¿qué pasa con la inclusión educativa? Que era una de las aulas que había, estaba en ese lugar, digamos. En el entretanto, nosotros estamos acondicionando un espacio que va a ser propio para educación, pero para no perder esta continuidad que usted decía al comienzo de los alumnos, fuimos a la vecinal del barrio 2 de Abril, que nos recibieron muy bien, y van a estar trabajando ahí. Pero no es algo permanente, es algo transitorio. Además, nos vimos con la sorpresa, si se quiere, de que alumnos que habían dejado de la escuela primaria ahora están yendo a las clases en la vecinal. Así que la estrategia es esta. Nosotros estamos acondicionando el espacio. En breve vamos a mudar algunos de los talleres ahí, pero en la vecinal vamos a dejar este taller que se vio incrementado por la cercanía de los alumnos. Así que también se intentó cambiar el horario para que no coincidiera con los días de entrega de vianda, pero los docentes, por supuesto, tienen sus horarios ya fijos de antes. Los horarios los fijamos a comienzo de año y eso fue imposible. Los chicos asisten a los talleres de 8 a 10 y media, más o menos. Pero básicamente fue eso, no dejar a los alumnos sin las clases. Correcto. Y es momentáneo. Exacto. O sea, es por un... A los sumos, un par de meses será. A los sumos, fines de octubre. Estamos ya cambiándolos a otro espacio. Bien, bien. Así que... Que sean, digamos, más cómodos. Va a ser más cómodos y van a estar solamente los grupos de inclusión. O sea, que no hay nada... ¿Ahí en Norma se concentra todo el programa o hay otro lugar a donde estén también dando clases? No, hay... Son nueve centros que están distribuidos en distintos sectores de la ciudad. En el norte, en el oeste, en el sur. Tenemos distintos espacios. Bien. ¿Y cómo están midiendo? ¿Están respondiendo bien los chicos? ¿Están desarrollando bien el programa? En general, son grupos bastante numerosos y además estamos llegando a unos 500 alumnos en toda la ciudad, además distribuidos en los distintos espacios y van, están asistiendo en cada espacio que uno va, todo el mundo dice que es bueno, los padres están conformes con lo que se hace, así que es un programa que está dando resultados. Bueno, doctor, ¿tienen algún plazo estimado para cuándo comenzaría a funcionar el DIAT con este nuevo formato, digamos, esta nueva opción que le da a la gente de Ras Baila? Estamos ultimando en las agendas. Nos comprometió la presencia, quien apoyó firmemente esto, acompañando a Leonardo Bioti, que es la ministra de Igualdad y Desarrollo de la provincia, Victoria Tejeda, que se comprometió a estar en la inauguración. Estamos afinando eso fines de esta semana, principios de la otra. Creemos que es el momento de iniciar. Sí, hoy la realidad, que por canales informales ya el equipo está trabajando, sin dar a publicidad, con casi 15 personas que ya están en tratamiento. Así que, bueno, estamos preparando la estructura y una estructura de soporte ante lo que pensamos que va a tener mucha demanda. Exacto. Hay que aclarar a la gente que esto no es un centro de internación. Sí es un lugar de atención de día, un centro de día, un lugar donde van a encontrar contención, van a encontrar tratamiento y demás, pero no es para internarlo. Claro. No es un residencial. Claro. El residencial en la ciudad lo tiene una organización no gubernamental, la Sociedad de la Iglesia Católica, a través de la organización del Padre Supo, con quien también construimos redes de trabajo para facilitar. Nosotros entendemos que una persona con consumo tiene diferentes etapas evolutivas. muchas veces en la primera evaluación vemos la necesidad de la deshabituación de la sustancia, para lo cual en el hospital se brinda esa posibilidad de alojamiento durante unos días, hasta que esa situación se calme, se tranquilice, o la persona esté en condiciones de iniciar el trabajo ambulatorio. Y otras veces, la necesidad de residencializar a esa persona, Aprecot, que es la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas de la provincia, ha hecho convenios con distintos establecimientos residenciales en la provincia, vistiéndonos de sol es uno de ellos. Para aislarlo, digamos, aislarlo del entorno que por ahí a veces lo complica, ¿no? Más tiempo dentro de una estructura. Para nosotros, nuestra estructura va a funcionar la mitad del día, la cual tenemos la posibilidad de la residencial, digamos, del tratamiento residencial, pero también hemos articulado, sabiendo que hay horarios en los cuales no vamos a tener el contacto, con estas organizaciones que están en los barrios y que hacen un trabajo digno de ser reconocidos. Muchas veces en el anonimato se acercan y permanecen con la familia, van a cenar, acompañan, están, ¿desde la fe o desde donde tienen la concepción de la ayuda y el altruismo? Exactamente. Es importante esto que se empiece a trabajar de esta manera. Es algo que se reclama en la ciudad, que haya un lugar a donde se puedan recurrir cuando hay, aunque sea para el asesoramiento inclusive, ¿no? Porque por ahí el familiar a veces no sabe ni siquiera dónde asesorarse, quién le puede dar una herramienta. A ver, ¿qué necesita? Tenés un familiar que tiene un problema de este tipo, ¿no? De consumos problemáticos. ¿Qué necesita ese familiar? ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Lo puedo llevar al hospital? ¿Lo puedo llevar a un centro de día? ¿Tengo que llevarlo al médico? ¿A dónde? ¿Cómo empezamos a cortar esa relación de dependencia que tiene con el consumo problemático? Bueno, aquí van a encontrar un lugar físico, profesional y gente que por ahí también le va a dar esa contención, ¿no? Es así, Miguel. Muy certero lo que apuntaste. Nosotros precisamente desde la gestión lo que le pusimos como prioridad a los equipos es la receptividad. Es decir, toda persona que consulta, que se acerca para buscar ayuda, está atravesando una situación plenamente dolorosa. Para la cual cargar con personas que burocraticen o que hagan más lenta la llegada de alguna solución, nosotros no queremos eso. Claramente los equipos están instruidos para ser centro de escucha, de primera escucha. Y el equipo inicial, desde la administrativa, todo el equipo sabe cuál es la respuesta del dispositivo. Y podemos a veces ser derivadores a un hospital, derivadores a un centro de residencia o la oferta que vamos a hacer dentro de ese centro de día, dentro de la estructura. Bien, bárbaro. Excelente. Norma, aprovecho su presencia para preguntarle por el tema de la Feria de la Semana del Libro, que va a comenzar el otro día, ¿no? Comienza el 7, va del 7 al 13 de octubre. El 7 se va a hacer el acto de apertura a las 20 en la sala 4 del complejo, con un homenaje a Fortunato Nari. Y hay una serie de actividades a lo largo de toda la semana para jóvenes, para niños, para adultos. O sea, es variada la agenda. Y el sábado 5, en el marco de la Multicom, vamos a hacer la inauguración formal de la muestra homenaje a Mafalda. Todos los que les interese conocer y ir a las actividades, lo van a encontrar en el Instagram de Educación. O pueden comunicarse con rafaelo.educa.com. Que hay actividades que son con inscripción previa, por ejemplo, las visitas a Mafalda durante la semana que viene, son con guías y tienen que pedir el turno. El turno correspondiente. Las escuelas van a poder ir y todo lo demás. Van a poder ir todas las escuelas secundarias, las escuelas primarias también van a tener una actividad en la biblioteca. Pero tratamos de cubrir todos los rangos de edades. Incluso vamos a tener algunas actividades en nuestros jardines maternales. Sí, sí, sí. He visto que hay un programa muy amplio. Es amplio. Y terminamos el 13 acá en la plaza. Exacto. Así que va a haber mucho para ver también en la semana del libro. Y al doctor lo voy a aprovechar también para que me hable del dengue. Ya que estamos, matamos tres pájaros en un tiro. Está bien. Sí, nos encuentra trabajando. Nosotros iniciamos este proceso junto al proyecto que Provincia determinó en agosto de Objetivo Dengue. Que nos ayudó mucho en cambiar ese paradigma de la mirada solamente de la salud. Comprometiendo a otros estamentos que entendemos que tienen participación en la reproducción de la enfermedad. Que tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con educación, con cultura, con lo social. No solamente salud. Y estamos muy contentos de que vemos que se están replicando estos modelos. Y se empieza a formar a la gente en que el dengue no es solamente la salud. Sino que arranca con que el mosquito no tiene que estar en nuestra casa. Si cada uno tiene esa mirada dentro del radio de su domicilio y le presta atención, te diría dos veces a la semana, a todos los reservorios potenciales para que instale su vida en el mosquito, sus distintos estadios de vida, la probabilidad que haya mosquitos dentro del domicilio te diría es nula. Prestando la atención y tomando ciertos recaudos, dando vuelta a aquellos objetos que pueden alojar agua para que permita el ciclo vital del mosquito. Así como también llenar de arena algunos maceteros o los que contienen el macetero, que a veces con una lluvia quedan con un poquito de agua. Y estar permanentemente vigilando, no son las 24 horas del día, pero con dos veces a la semana. Que se haga esa tarea y si se encuentra algún recipiente que pueda contener potencialmente huevo, con un trapo, un cepillo, una esponja, tocar las paredes, dar dos o tres vueltas, se terminó el problema. Esa tarea es social, esa tarea es cada ciudadano, cada rafaelino. Tenemos que hacer que esta idea se traslade lo más amplio posible, que se difunda en nuestra sociedad. Agradecemos a todos quienes se suman a esta propuesta, se suman a concientizar desde esa mirada. Nosotros trabajamos en esta última semana capacitando a quienes consideramos que son capacitadores. Hay un powerpoint autoadministrado que nos brindó provincia, que está disponible para jardines, escuelas municipales de deporte, clubes deportivos, sitios de encuentro de organizaciones no gubernamentales, las escuelas. Hay un montón de lugares en donde se va a replicar esto. Y convocamos y agradecemos a quienes ya se sumaron a esta propuesta nuestra de que esa mirada sea bien amplia y se trabaje en esos lugares. Excelente. Muy bien. Los dos funcionarios que nos han acompañado, el doctor Gabriel Cáceres, la profesora Norma Vecchio, Secretario de Desarrollo y Salud y Secretaria de Educación, respectivamente, hablándonos de estos temas que son muy importantes para Rafaela, para tenerlos en cuenta, por favor, el tema del dengue también, prestarle mucha atención y bueno, lo vamos a seguir y lo vamos a acompañar en esto que tiene que ver con estas campañas, ¿no? Tanto la prevención, la lucha contra los consumos problemáticos y todo lo que tiene que ver también con la educación que tanta importancia tiene para nuestra comunidad. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.